Hola, hoy vengo a hablaros de las especies invasoras. Esta tortuguita es la Galápago de Florida, otra que me se escripta. Está considerada una de las principales especies invasoras en nuestros ecosistemas marino-litorales, como por ejemplo la albufera. Durante muchísimos años, muchísimas familias han podido comprar estas tortugas en tiendas de animales. Debido a que viven muchos años y a que crecen muchísimo, a veces han sido abandonadas en lugares como nuestra albufera. Ellas han podido desplazar al Galápago europeo, depredando sus huevos y también alimentándose de nemúfares, una planta acuática que vive también en la albufera. En Oceanographic tenemos un proyecto de recuperación del Galápago europeo y también un proyecto de divulgación, contando a todo el mundo que viene a vernos que estas tortuguitas no se deben soltar en medios naturales. Y también, si no las tenéis en casa, podéis venir a verlas. Para diferenciarlas de la Galápago europea, podemos ver sus orejitas. Esta parte de aquí amarilla es la que las diferencia del Galápago europeo. Unas orejitas amarillas que las caracterizan. También son muchísimo más grandes que las otras. Os invitamos a todos y a todas a que vengáis a conocerlas aquí a nuestro aviario y aprendáis cuál es la diferencia entre estas tortugas y las autóctonas. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!